En la cárcel, pero no preso Estoy en la prisión, pagando mi condena Sin posibilidad, de salir por ahora Podrá sonar extraño, pero me siento bien Llegó la Navidad, y con la Navidad Me siento en libertad, la libertad es mental Pues no me siento preso, he pedido perdón Por todo lo que he hecho, y aquellos que ofendí Sé que me ha perdonado, ya el jurado dictó El veredicto dio, y el fallo estoy pagando Escucha esta historia que dice así Mi fallo estoy pagando, porque culpable soy Recuerdo al inocente, que con sangre pagó El pecado de todos, en una cruz sufrió Y hoy voy a disfrutar, la libertad La libertad que dio No importa si estoy preso, si libre yo soy En estas Navidades, me siento en libertad En terrenas y guardias, creo que volando estoy Mi libertad es real, mi libertad es quien Me dio la Navidad Y hoy voy a disfrutar, cuando sabrán Oye, lo voy a disfrutar, ya sabrán Para ti Aunque me encuentre preso, pero me siento libre En esta Navidad, Dios me liberó de lo imposible Aunque me encuentre preso, pero me siento libre Aquí la sentencia la dicta, Dios y el medio que me liberó Aunque me encuentre preso, pero me siento libre Ya estoy libre de condena, porque se arrepintió mi corazón Aunque me encuentre preso, pero me siento libre Que buena, que buena, que buena, que buena es la libertad La libertad de mi Dios Porque su palabra dice, conoceréis la verdad Y la verdad nos hará libres Se acabó la tristeza, se acabó el peor Repito, libre está mi corazón Ahora me siento libre En estas cuatro paredes, la libertad me llegó Ahora me siento libre En esta Navidad, libre me siento yo Ahora me siento libre Mi familia está gozando, porque mi Cristo llegó Ahora me siento libre El mensaje está muy claro, lo digo en esta canción Ahora me siento libre Libre, 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 libre Me siento, me siento libre Hoy quiero cantar, que se oiga mi voz Ahora me siento libre No te sientas triste si estás en prisión Hay mucha gente libre en la calle Pero preso está en su corazón Ahora me siento libre Aquí la condena, la dicta, mi Dios Ahora me siento libre Hoy me siento libre No te sientas triste si estás en la calle Y no te sientas triste si estás en real La mirada, que se oiga mi amor Gracias.